El Parque Nacional de los Lagos de Pribice Esta región fue declarada Parque Nacional ya en 1949 y catalogada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979 El parque tiene una superficie cercana a los 30.000 hectáreas 22.000 de ellas cubiertas de bosques Bueno, aquí nos bajamos Para los lagos ¿Para dónde vas? Está preguntando para que grabe ¿Qué vas a visitar? Los lagos de Pribice Ah, muy bien ¿Los lagos de qué? Pribice 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 Pribice, ¿no? Pribice 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 ¡Gracias! 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 ¡Sidado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.